Lo mejor que veo de usted, es usted, lo demás no vale más que usted. Lo que sí puedo decir, no puedo estar sin usted, lo mejor que veo de usted, es usted, no puedo estar sin usted, lo mejor que veo de usted, es usted. Si una cita no es con usted, mi recuerdo siempre es para usted. Lo mejor que veo de usted, es usted, solo usted, solo usted.